Como eres mujer, tienes que estudiarte en una profesión para que no dependas de un marido. Las niñas no pegan. Mi abuela me decía, sentate derecha, los codos abajo de la mesa, y después me ponía ropa incómoda, ¿no? Robaba la ropa más linda que tenía de mis padres, mi madre, y la guardaba para sacarme de paseo con ella, vestida así como de muñeca. De muñeca. Y era muy incómodo para mí. Mi familia siempre se trató de que las cosas sean por igual, cocinábamos, lavábamos, limpiábamos, mis hermanas y yo a la par. Pero en la calle me marcaba mucho el ser caballero, que implicaba la dama primero, los elementos pesados solo para hombres, y ya esa fragilidad como sinónimo de debilidad. Y ya esa fragilidad como sinónimo de debilidad. Y ya esa fragilidad como sinónimo de debilidad. Y ya esa fragilidad como sinónimo de debilidad como sinónimo de debilidad.